que onda que onda que corros bienvenidos a un nuevo vídeo hay antes de todo disculpas del caso que no van a ver personas al frente de la cámara porque no más ando solo yo ahorita nos ha caído un leñazo de agua papayitos en san antonio siri cable y sus alrededores que guacho usted miren el río de san antonio como lo llevamos como como lo llevamos como va en este pequeñísimo instante llevo una creciente mirador guache justamente aquí es el pasadero que tengo yo para mi casa en la moto exactamente hay porque es el gran colchón de agua pero mire llevo una no se atina ya que es tanta agua que lleva y guache aquí viene yo estoy metido en el agua que ya no me llega la repunta aquí sale una quebrada también ve aquí se unen los dos cabal aquí se unen los dos ve allá al fondo está mi casa jajajaja vaya aislado papi auxilio auxilio guache ve carnal este ahorita mañana está durmiendo el engine creo que está durmiendo oluga peor pero todos durmiendo pasa pero simón yo quería mostrarle un poquito para que guachen este la creciente me la creciente porque esta reliquia es hay donde donde yo la vez pasada hice un murito de piedras aquí este como de retención como puede ver guay lia esas piedras no ha quedado se me hace ninguna nos vamos a meter un poquito aquí no me vayan a regañar me da mucha fuerza aquí en la orillita guay oh my god esto va a ser épico papu y hasta allá arriba vieran que perros se mira chingasal de agua les voy a mostrar al puentecito a la rampa a la pasarela que tenemos nosotros mire pues carnal ahí está mi casita ve aquí pasa la quebrada ve ahí pasa la quebrada y aquí hasta el ladito el rillo carnal papayito en el amor de dios vamos a ir a gochar al puentecito el puentecito el puentecito el puentecito no tengo ni una pero ya vamos a ver mañana cuando rebaje vamos a ir allá arriba aquí tengo piña sembrada llueve guache pero yo la creciente les quiero mostrar porque el rillo rápido baja y ya dejó de llover aquí es donde bajo a lavar mis calzones ve mire ve carnal hijo de puta se llevó la ay perdón se llevó la manguera del agua ahí pasa la manguera del agua de lo que recibimos ve ahí ve la alcanzó men la bajó es ñarra de creciente también disculpe que el video está un poco oscuro pero pues ya son las las seis de la tarde aquí y aparte pues normalmente está nublado por 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 la lluvia entonces ese es el desmadre pero si está feo esta onda creo que hasta allá no voy a ir ya no voy a ir tengo que pagar cercos y todo y y honestamente es bien peligroso bien 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 peligroso y andas arriesgando mucho y andas vamos a decir en los comentarios opa el niño el maje del cabro a donde este mi hermano tenía un garlo aquí en el patio de mi casa opale siempre que echaba turbia al rillo este él salía a ponerlo y hace poquito iba pequeño el rillo llevaba turbia pequeña y vino al cabro y me dice lo voy a poner me dice póngalo si quiere y lo voy a poner el maje y solo lo puso y empezó a llover pero recio recio en cuestión de de como de 20 minutos este yo al ratito que estaba lloviendo le dije vaya a sacarlo se lo va a llevar al rillo le va a crecer bastante y ya no lo va a poder sacar no me dijo no se lo lleva va a vergonle y como en cuestión de media hora empezó a echar aquella mortalidad de agua al rillo y lleva piedras porque se oye que truenan las piedras cuando topan las otras abajo y entonces ya no se pudo hacer nada entonces no creo que el pobre garlo haya sobrevivido a tanta fuerza y piedras del rillo así que no no serían 20 dólares dijo el gato pero Simón yo quería mostrarles carnal porque guache bastante brosa que le gusta ver crecientes de los rillos crecientes perrísimas ya me imagino los otros rillos como han de ir los otros rillos que son normalmente más grandes que este pues puyan de ir pero perrísimos de grande 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 y quisiera ir a joder pero pues para donde pues como me paso hoy caminando si puedo pasar allá arriba porque allá arriba está la pasarela puedo pasar pero no llego caminando toda la noche tengo que ir en moto y la moto la tengo aquí en la casa solamente que me la echa el lomo y me cruce ahí pero quien sabe aquí está viendo para poner un reto 20 dólares el que se lo cruce y caminando cabal aquí ve cabalito ahí ve no está perro carnal está perro tengo que estar en vigila yo toda la noche tengo que estar monitoreando el rillo que tal es el borde para la casa y el guardia pero pero si ya dejó de llover y ya rebajó bastante ya bajó bastante lo bueno que tiene este rillo mire ve hasta aquí llegaba ve ay no se va a ver pero aquí está la basura aquí arrollado y ya aquí ya no pasa agua ya va hasta allá va el agua ya ve con media hora con media hora que pase pues ya 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 se puede pasar el rillo tal vez rebaja bien rapidito los otros rillos esos pasan un chingo de tiempo y no no este no rebajan bien chingones mira las crecientes voy a ver que andas a ver si puedo ir al puentecito le voy a poner pausa al video carnales ahí vengo aquí estamos a mediación de la quebrada que pasa ve no pudimos llegar hasta arriba por cuestión de seguridad el protocolo de los que corren tenemos un protocolo de seguridad que nos prohíbe nos prohíbe arriesgarnos mucho es la palabra que estaba buscando yo no era otra palabra esa era entonces ahí tenemos un pozo ahí está un pozo de ahí sacamos agua con bombas con achicadoras achicadoras de agua se llama y la nublana sigue va a seguir la lluvia está la casa de mi hermano todo oscuro no se mira disculpen las verdad y entonces nosotros nos vamos a ir yendo carnales nos vamos a despedir de este video con estas oscuras imágenes así que 10-4 muñecos si les gustó la creciente comenten porque si les gustó la creciente seguimos enfocando otros días más creciente y los cruzamos el río corriendo o luga o luga vamos a echar o luga donde se lo lleva quien le va a empezar entonces Simón nosotros nos vamos yendo brother nos voy yendo de ustedes me despido aquí empecé el video aquí lo empecé aquí estaba lleno de agua miren aquí es donde se unían los topes el río con la quebrada de aquí ya nos pasa agua ve está bien vacío ya bien vacío aquí está el pasadero en mi moto nada que ver cuando vine a enfocar de primero cuando vine a enfocar de primero era un chingasal de agua que pasaba aquí ahorita ya nada que ver entonces este nada carnales agradecerles por estar viendo el video por dejar su comentario su like y 10-4-5-80 nos vemos en la próxima y este antes de despedirme también quiero mandar unos saludos a algunos carnales saludos para bueno allá no es mi carnal saludos para mi justanuda saludos para el carnal la raza saludos para el carnal feliz saludos para Martínez para Chiquito y su esposa saludos para la fan número uno también del del va del full y de los pecorros y este para toda la plebe que está viendo el video se les agradece mucho 10-4-5-80 lo miramos en la próxima espero no les haya parecido muy aburrido y también disculpas porque pues está oscuro ya está oscuro pero es por por parte de la madre naturaleza carnales entonces nos guachamos carnales gracias gracias a todos por estar ahí adiós